En las próximas horas será sepultado en el cementerio Gardines del Echiomo de Valledupara, el cuerpo del joven César David Luis Molina de 25 años, quien fue hallado sin vida al interior de un contenedor de agua en Corferias, en la ciudad de Bogotá, cuando se realizaba un concierto de música electrónica el pasado domingo 26 de mayo. Yo soy tío de Carlos David, tío y padrino. ¿Qué se sabe al respecto de este caso que tiene concernada a todo el país? Es un absurdo, una cosa ilógica, la muerte de mi sobrino. Yo no sé, el Estado va a tener que tomar cartas con el asunto de estos conciertos y estas cosas que se convierten en... Yo no sé, eso es una cosa totalmente absurda. ¿Qué ha logrado conocer del joven a que se dedicaba en Bogotá precisamente y qué ha logrado conocer del hecho? Era un muchacho de 25 años, profesional, trabajaba con una empresa inglesa de reaseguros internacionales, con una vida por delante y mira, mira esto. ¿Qué ha logrado saber del momento, del hecho, que fue a departir con los amigos? ¿Qué ha logrado...? No, que estuvo con los amigos hasta el final, se salió, se regresó y de ahí no se tuvo más información de él. ¿Las autoridades en Bogotá qué han dicho al respecto? Eso está en manos de la Fiscalía. ¿La familia teme que de pronto esto pueda convertirse en una segunda versión del caso Colmenares? ¿Qué es lo que tanto pregunta la gente? Nosotros no vamos a ser parte en el proceso. Tenga usted la absoluta seguridad que nosotros vamos a ser sujetos procesales en ese proceso. Primero vamos a enterrar a nuestro familiar, pero después nos vamos a ser parte. ¿Han logrado hablar con los amigos que compartieron con él ese...? El papá, el papá, el papá es el que ha hecho esas vueltas. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y sé profesional en la U acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, homologación e inscripción gratis, financiación a tu medida y mucho más, porque SENA se echao pa' delante y en Ariandina construyes un futuro brillante. ¿Qué esperas? Matrículate al 316-822-5403, aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.